Porque esta, esta se la vamos a dedicar a ellos compadre Todos los que se sepan esta canción, quiero que nos ayuden a cantarla Vamos a ir La sangre nunca muere, la sangre nunca muere La sangre nunca muere, la sangre nunca muere Son muchas vidas las que tiene un gato, mi familia y yo Vamos para rato, al irse uno, llegan como tres Yo tengo hermanos y somos casi diez Tres de mis abuelos están durmiendo, van a despertar Yo siempre lo recuerdo, a todos de ellos no los pude ver Estaba lejos, no lo podía creer También tengo tíos que pronto se fueron Que toda su vida contentos vivieron Todos mis insultos yo los represento Porque su sangre en mí sigue viviendo Héroes de la historia nunca morirán Nuestro pensamiento siempre estará Padres, hermanos, sobrinos, tíos, nietos, abuelos y primos La sangre nunca muere, la sangre nunca muere La sangre nunca muere La sangre de mi hijo La misma de mi abuelo La misma que yo tengo La sangre de mi hijo La misma de mi abuelo La sangre de mi padre La misma que yo tengo Mi padre deseaba yo lo voy a conseguir Es como si el mismo volviera a vivir Donde quiera ser se encuentre lo va a sentir Me miró a los ojos cuando estaba moribundo Sus palabras expresaron algo muy profundo La fecha se gasta y la fama se termina Nada lo que haces en la vida A ninguno se le olvida Cuida tus semillas hasta el día de tu partida La sangre nunca muere Las penas se sostienen Después de mi Sé que alguien más viene Es la realidad Mi sangre aquí va a estar Y toda mi familia va a representar Si no soy yo Será mi carnal Como malo necesite me dará la mano Sé que algún día tengo que morir Para entonces que esto pase yo les voy a decir La sangre nunca muere La sangre nunca muere La sangre nunca muere La sangre nunca muere La sangre de mi hijo La misma de mi abuelo La misma de mi abuelo La sangre de mi padre La misma que yo tengo La sangre de mi hijo La misma de mi abuelo La sangre de mi padre La misma que yo tengo La sangre nunca muere con el padre